Los primeros aviones acá en la elipse del Parque O'Higgins, todavía ni siquiera se fundaba la escuela de aviación, la Fuerza Aérea no se creaba, se creó en 1930, pero ya en 1920 de la mano del ejército volaron los primeros cinco aviones en una parada militar. La Fuerza Aérea Inicia su gallarda presentación, la escuela de carabineros del general Carlos Ibáñez del Campo, a los sones de su tradicional marcha, secunde la barra, parada de los grandes hombres. La escuela de carabineros como plantel de educación superior brinda una formación profesional a los futuros oficiales, con especial énfasis en una educación diseñada vertebralmente por su particular doctrina, plena de principios y valores, lo que permite construir la personalidad moral de cada futuro oficial, transmitiendo un conjunto de normas y tradiciones, principios y valores irrenunciables, creídos, enseñados, practicados y transferidos, conservando un sello de identidad y uniformidad para el cumplimiento de la misión y la trascendencia de carabineros de Chile. El actuar de estos oficiales orientado a satisfacer las necesidades de seguridad de las personas demandará servicios policiales con elevados niveles de eficacia y efectividad, que se lograrán con una gestión de los procesos y desarrollo del capitán humano, para lo cual el liderazgo de los mandos y la coordinación con las autoridades locales, organizacionales, comunitarias y las personas se constituyen en factores relevantes para el cumplimiento de nuestra misión. ¡Gracias! La Escuela de Carabineros del General Carlos Ibáñez del Campo hace de la historia institucional una fuente principal de su doctrina, base insustituible de su accionar presente y de su proyección hacia el mañana. El proceso de formación de las promociones que desde su fundación se han sucedido, materializando un sagrado y largamente anhelado deber, fruto directo de esta historia y originado en el ámbito específico de su irreductible vocación de servicio y lealtad a sus obligaciones profesionales. La Escuela de Carabineros fue fundada el 19 de diciembre de 1908 y desde su primer curso de aspirantes oficiales ha formado a más de un centenar de promociones fieles a su vocación de servicio público. Escuela de Carabineros, es noble y bella tu tradición. Los hombres que de ti surgieron dejaron huella de heroísmo y de honor. Rin de honor es a su excelencia la Presidenta de la República, el director de la Escuela de Carabineros, Coronel Don Mauricio González Marín. Desfila por la elipse del Parque O'Higgins, el estandarte de la Escuela de Carabineros. Rin de honor es una sección de aspirantes oficiales representativos de instituciones policiales uniformadas de América, adquiridas al Programa de Cooperación Internacional del Gobierno de Chile para policías uniformadas extranjeras de las repúblicas de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Estos jóvenes becaños, al igual que aquellos que desde el año 1961 se han formado en Carabineros de Chile para servir a sus conciudadanos, alcanzando algunos de ellos los más altos cargos de sus instituciones. Ya son más de 2.000 egresados de este programa de cooperación internacional diseminado por el mundo y que llevan el sello de Carabineros de Chile. La mujer carabinero se ha ganado un espacio dentro de nuestra institución con su inteligencia, esfuerzo y ejemplo de entrega a la patria. Se ha incorporado a todas las actividades, funciones y cargos desde el año 1962, teniendo a la fecha cerca de 1.000 egresadas, siendo la primera institución uniformada chilena en su incorporación. Ellas son dignas y genuinas representantes de la mujer chilena. Los aspirantes a oficiales forjados en un adecuado desarrollo del talento humano se convertirán en profesionales eficientes, adquiriendo el compromiso de brindar un servicio de calidad oportuno, permanente y transparente, recibiendo el respaldo y confianza de la ciudadanía. Fista Alma Mater institucional, cuna de los oficiales de Carabineros de Chile y forjadora de las tradiciones institucionales, rinde su sentido homenaje con los sentimientos de admiración y respeto que se anidan en las mentes de todos y cada uno de los carabineros a lo largo y ancho de nuestra amada patria, con sus camaradas que conforman el glorioso ejército de Chile. Se presentan ante las máximas autoridades de la República, estos jóvenes hombres y mujeres, futuros oficiales custodios del legado heroico de nuestros mártires, que materializando su juramento ante Dios y nuestra bandera nacional, han entregado su vida en defensa del orden y de la patria. Ejemplo herejio de ello es la involación del teniente Hernán Benito Correa, héroe nacional del siglo XX. ¡Gracias! 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 Los futuros oficiales hoy hacen gana de nuestra disciplina de carácter militar, espíritus de sacrificio y compromiso con el desarrollo de la patria que tanto amamos. Ellos han aceptado el llamado de carabineros de Chile para ser guardadores de la paz y seguridad de nuestra sociedad, velando por los sueños y esperanzas de los hijos de esta nación libre y soberana. La escuela de carabineros de Chile del general Carlos Ibañez del Campo culmina su presentación en la gran parada militar 2017, con la retirada de las bandas de guerra e instrumental. Más de 40.000 hombres y mujeres de nuestro país integran las filas de carabineros de Chile desplegados desde Vizbiri en el norte, donde está Elito Tripartito, hasta Puerto Williams. Ustedes lo veían ahí en imágenes, muchos oficiales extranjeros también se están formando.